Está en el petitorio que como un compromiso del intendente con Bejarano que era de mejorar la situación de una cantidad de 18 compañeros pero vemos que siguen entrando, hay otros sectores gremiales que tienen obtención de más medio jornal y nosotros nos estamos quedando abajo, por eso es que la gente de los planos se ha unido a nosotros para que podamos darle una mano y buscar la mejora para esta gente Bien A ver, atento estimados compañeros En primera instancia debo recordarles que desde que comenzó y hemos recuperado nuestro bendito ciclo democrático que data del año 86 más o menos este debe ser con seguridad el primer gobierno que no ha generado un caos social dentro de la población laboral de la municipalidad hemos asumido todos los compromisos y dentro de nuestras posibilidades vinimos cumpliendo y dando satisfacción medianamente despejen de sus cabezas la idea de que nosotros venimos a perseguir gente estamos tratando de darle las respuestas a cada uno de ustedes el ejemplo más claro la recuperación del puesto laboral de 10 compañeros de ustedes que fueron despedidos en otras gestiones hemos asumido y estamos cumpliendo y estamos cumpliendo con el pago de cada uno de los juicios que van cayendo nos vemos impedidos todos los meses con embargos por aquellas injustas medidas y que ustedes muchos de ustedes tuvieron que derramar lágrimas y nosotros nos hacemos cargo por los errores cometidos por otras gestiones nosotros no estamos pateando para atrás no nos estamos haciéndonos distraídos somos bien hombres y como tal estamos acá para dar respuestas simplemente le pedimos que nos ayuden y nos comprendan porque nosotros también somos como ustedes seres humanos normales que tenemos la responsabilidad de trabajar pero tengan la plena seguridad que nosotros a medida que transcurre el tiempo vamos a ir dando soluciones a cada uno de ustedes y a cada uno de sus requerimientos nosotros no venimos a gobernar para un sector estamos trabajando por la quiaca queremos no estamos haciendo distinción política no nos interesa que respondan a determinado sector político nosotros estamos trabajando por todos y el esfuerzo es por todos simplemente les pido comprensión un poquito de paciencia y vamos a ir dando y cumpliendo con los compromisos hasta con la paciencia un año aguantamos ya lo que quiero decirle al señor Camacho que esa no es la respuesta a lo que los compañeros pedían lo que pedían es que porque hay gente jornalizada sin antigüedad cuando ellos tienen 10, 5, 10 años de antigüedad y eso es lo que lo queremos saber más orden más orden hay gente que está entrando jornalizada directamente tenemos 7 años trabajando con planes con planes y eso es lo que aparte paciencia ya hubo un año no le hemos votado no le hemos votado que su gente no pasa bueno soy reiterativo en esta apreciación y en esta opinión nosotros estamos bregando por dar solución absolutamente a todos es que lamentablemente no le puedo decir cuándo señora nosotros hemos heredado una abultada población de trabajadores siguen metiendo bueno claro siguen metiendo es la pota siguen metiendo claro siguen metiendo jornalizados como eso y hay gente de planes que no no lo toman en cuenta como eso los convenios sería armar directamente una comisión de trabajo y hagamos vamos haciendo para que haya una solución ¿sí? obviamente para que tengan pleno conocimiento de las finanzas del municipio no puedo dar alegremente una respuesta que obviamente no la tenemos el día de hoy sino ¿quién no quisiera anunciar buenas noticias? estamos diciendo armemos una mesa de trabajo entre el sindicato del municipio y nos sentimos a ver los números y veamos bueno sí hay mucha gente que está en... todo lo mismo no hay problema esto se soluciona indudablemente sentándose y ver los números ¿cómo logramos mejorar la situación de todos y cada uno de los trabajadores que cobran 500 pesos que son los primeros que obviamente tienen que mejorar su situación? eso es lo primero gente jornalizada ya no poniendo gente eso no es la gente estamos hablando de números no hay plata y sigue entrando gente directo a medios jornales jornalizados y nosotros estamos en planes seguimos esperando la misma encima entramos a plan 750 volvemos a 750 pero primero solucionemos a los que están antes claro a los que están antes y después ya si quieren meter gente metan si aquí hay plata la señora bueno bueno el listado que tenemos de la ciudad que teníamos compañero hay un compromiso en su principio era de 18 compañero cuando el otro sector había hecho ingresar hace rato los 18 después nosotros hicimos ingresar a 8 el otro sector seguía poniendo 23 25 seguía avanzando y nosotros quedamos estancados en 8 entonces lo que pedimos aquí es que se nos equipare como el otro sector aquí uno es hijo otro entre nada sino hermanos no podemos seguir permitiendo que otro sector se lleve más laureles que nosotros no es porque uno quiera crecer como gremio pero buscamos la solución a los compañeros que están rezagados claro y eso pasa porque nos callamos entonces no tenemos que callarnos ante nada ni ante nadie tenemos que gritar tenemos que estar todos unidos y empezar porque si no no nos van a dar bolilla no nos van a dar no nos van a dar no nos van a dar no nos van a dar